Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sé, ni me sobra razón Porque la juve que amaba en un tiempo Ahora es dueño de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se ha de embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerme en su navegación Como a las once se embarca Lupita Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerme en su navegación Que a las minas pero mis Yo soy un chubasco Y yo soy un chubo Y yo soy un chubut Quéd옥, no sé si fue De este tema Salvei